Bueno chicos, aquí veis que tengo otra cosa para abrir que es la Ultimate Box de Dragon Ball Super TCG así que nada, vamos con ello aquí lo tenemos voy a quitarle el celo de por aquí ahí está, el celo de por aquí no está quitado todavía y vamos, joder, ahí, perfecto aquí lo tenemos, vale, la Ultimate Box la mierdita esta, voy a acercarlo chicos aquí, eso es, aquí la veis mira, aquí lo que hace es explicarte como va, vale, que son las particiones como ponerlas para guardar más cajas en la caja, vale o sea, más cartas en la caja y aquí te viene todo lo que viene, vale así que vamos a verlo vamos a abrirlo no se cae, cae la leche va justita, eh wow, se ha movido todo por el envío pero bueno, es normal hasta donde sé aquí tenemos todo voy a quitar esto, porque si no mal vamos vale, vale, aquí y aquí a ver tiene que haber seis paquetitos y hay seis paquetitos, vale lo voy a poner por aquí a ver esto fuera, esto fuera esto fuera esto fuera aquí están los seis paquetitos de cartitas, vale que como vemos están guapísimos, vale estos son los tokens así que nada voy a dejar esto a un ladito y vamos a abrir los paquetitos que vamos a abrir primero chicos que abrimos primero pues vamos no, este es el 25 vamos a ver si podemos abrir el 1 el 1 que es este, vale voy a acercar esto aquí quedabais bien, vale lo importante son las cartas así que nada vamos a abrirlo a ver lo importante es que vienen líderes de la extensión tal, especiales vemos el explosive power de Kefla vale que este es el awaken, vale que eliges uno de universo 6 en tu mano y lo pones en tu drop si lo haces eliges una carta del universo 6 una battle card vale no esta carta o una battle card del universo 6 y gana 5 mil y doble strike para el turno así que guay Kefla aquí la tenemos vale bien el combo ghost vale que esto es para jugar los tokens que están por allí muy bien lo que van a venir en esto es una foil como estamos viendo que es foil tal super bonita vale y después normales vale que las normales vienen 3 más vale así que lo voy a dejar por aquí el combo vale así voy a dejarlo en orden la fuerza virtuosa de Gohan vale bien que bonita esta la espada umbral de Dabura Dabura vale Juppé 10 mil y dual attack cuando madre mía Evil Majinbu que tiene deflect que bueno y cuando lo juegas si tu líder es Majin robas una carta eliges hasta una energía para ponerla en active mode y esta gana o sea esta carta gana triple strike wow super tocho esta carta no el caprichoso destructor de champa vale el caprichoso destructor champa que cuando la juegas si tu líder es un dios o un universo 6 eliges hasta 2 battle card del oponente con 9000 de poder o menos y las haces que yo vale y aquí vemos como están las otras 3 cartas de cada carta wow lo siento chicos las otras 3 cartas de cada carta vale porque como tenemos aquí está wow que bonitas que bonitas y aquí tenemos las foils muy muy guapas de color rojo de esta edición el color rojo después del color rojo viene el color azul o el verde nunca me acuerdo el azul viene el azul vale así que vamos con ello vamos con ello madre mía no seré yo retrasado abriendo estas cosas no un poco chicos un poco un poco me lo podéis decir no pasa nada este este líder vale dicen que es la polla pero la polla vamos a ver que hace vale eh warrior del universo 7 durante tu turno si tienes 3 o más universos 7 en tu esta de energía o sea como energía ganas 5000 bien cuando esta carta ataca roba una carta vale y debes elegir o sea puedes elegir hasta una energía y ponerla en tu mano si haces eso eeeh eeeh puedes elegir una carta en tu mano y ponerla en la energía vale o sea que puedes ir cambiando la energía según te convenga vale poner bichos fuertes al principio eeeh y después sacártelo está bastante bien esto muera muchísimo vale esto gana un montón vale mmm vale y tampoco tiene mucho más vale treat y un universo 7 eeeh no tiene coste específico o sea que da igual el color madre mía oye esto está súper bien ¿no? que bien mola 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 eeeh bellito que si tu líder es azul esta y esta carta está en red mode esta carta gana barrier y tu oponente las cartas de tu oponente no pueden atacar al líder o sea que le tienen que atacar a este madre mía que bueno eeeh el ese strunks del futuro que está guapísimo vale cuando esta carta ataca eeeh miras las 7 primeras cartas de tu deck y eliges un turn del futuro entre ellas y lo pones en tu mano y le das shuffle y esta carta gana 5000 durante el turno así que guay guay que bonito como me gusta son Goku Super Saiyan Rosé madre mía cuando juegas esta carta eeeh si tu líder es Zadamatsu o Blanc Goku juegas dos Shadow Tokens pues vale pero tiene barrier que es lo bueno un undying like linked Zamasu que es indestructible o sea en barrier no le pueden matar bah una puta mierda pero muy basta eeeh cuando juegas esto si tu líder es Zadamatsu o Blanc Goku y tu tienes 5 o más energías tu infliges 2 daños a tu vida si lo haces eliges hasta 4 energías y las pones en activate mode bueno que esto ya es un finish y de tomar por culo o algo así madre mía que te sale gratis esa si te ha quitado 2 viditas bueno no está mal eeeh sidra blocker que es el dios el dios destructor vale vale bueno y aquí tenemos las cartas sin ser foil vale para completar el playset de 4 está muy bien muy bien me gusta mucho aquí lo tenemos el playset azul muy bien ya sabéis chicos que a mi me encanta Black Goku y todo así que bueno sin duda alguna impresionante vamos con lo verde de primeras vemos que sale Goku Ultra Instinto vale el poder explosivo de Goku se llama es otro un Warrior de Universo 7 con un Bound 2 que durante tu turno esta carta gana 5000 de poder y doble strike si hay otro con Bound 2 vale con Bound y dependiendo del Bound que sea si son 3 tiene que haber 3 con Bound si son 2 2 está bien bueno está cartada otro tipo de skills vale Bound 1 vale si hay 1 coste específico gana 5000 robas una carta pero bueno también quita lo de el coste específico vale así que bastante bien eh Last One Standing o sea el último que quedes en pie vale que si la la pones y una vez por turno puedes elegir un Open el Battle Card y hacerle K-Jow o sea una carta del enemigo y hacerle K-Jow cuando juegas esta carta de tu mano si hay 9 o más Universo 7 en tu Drop Varian esta carta gana 10.000 y triple strike y su ataque no puede ser negado joder esta es una pedazo de cartas que flipas pero me flipas la replicación Bill de Cell esto es para poner tokens de células junior como me gusta Deathless Warrior Broly que cuando evoluciona en un Broly con un nombre diferente vale la evolución cuesta 2 menos así que guay y cuando juegas esta carta si tu líder es Broly tu oponente debe elegir uno de su Battle Card y hacerle K-Jow y si no tiene Battle Card tiene que elegir dos cartas de su mano y ponerlas en su Drop Aria muy bien y energías sin límite de Android de 17 vale tiene Barrier Blocker esto es brutal pero brutal para cualquier baraja cuando juegas esta carta si tu líder es verde eliges un oponente Battle Card y la haces K-Jow así que viene bastante bien y Helless Elegant Assistance que es super combo vale ya sabéis super combo si tenéis este verde lo puedes jugar cuando combas con esta carta si tu líder es un dios o universo 2 y tu vida es 4 o menos puedes poner una carta de tu mano en el Drop Aria y si lo haces robas dos cartas y esta carta gana 10.000 de combo para el resto del turno vale Last One Standing Mil Replication todo 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 aquí lo tenéis vale me ha gustado me ha gustado también el verde no está nada mal nada 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 mal ahora vamos con el amarillo y ya solo por último nos queda el negro y ver que más hay en la fucking caja es impresionante vale Explosive Power Jiren vale que es cuando ya lo da todo en el torneo de poder que robas una carta eliges 9 universos 11 en tu Drop Aria y los mandas al War y esta carta gana cuádruple Strike que ya es para matar y matar y matar y volver a matar y volver a matar otra vez pero bueno muy bien el indomable Super Saiyan Son Goku Junior que es cuando a partir de después de 100 años después de GT vale si tu líder es un Goku Lineage y tu vida es 2 o menos esta carta gana Swap 8 con 5 energías para un Goku Lineage con una energía de coste de 8 está muy bien bueno es lo de una piedra ¿no? perdón chicos pero tengo la voz un poco tomada Chile el pirata espacial cuando juegas esta carta bueno es de tokens también Elite Blood Line o sea la línea de sangre de Elite de Cooler que si hay 3 o más en tu Drop Aria reduce la energía de coste en una así que guay que son 3 oye este bicho por 3 está bastante bien y una vez tu turno si es un Freezer Clan el líder pones 3 cartas de tu Dike en tu Drop Aria y si ha caído alguna Freezer Clan esta carta va a Activate Mode muy bien la obsesión del Clan que es hacerse con todo como los Pokémon vale y Belmont el payaso de la destrucción vale Barrier Double Strike bastante bien por 4 guay 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 y aquí vemos lo que falta para el playset aquí lo tenemos ya las tenemos colocaditas los 4 montoncitos faltan otros 2 así que vamos a ver que tal ahora con el negro que me encanta a ver que hay del negro a ver que cojones hay del negro que eso eso me mola vale eh Zeno el ruler del universe o sea el que pone las reglas el manda más el que mola eh eh joder no tiene costes específicos ya que vale cualquiera joder con esto se puede hacer bastantes cosas eh cuando esta carta pones dos cartas del topo de deck en el drop area y robas una carta y eliges diez cartas del drop area y las mandas al warp y el usuario se quita dos de la mano ah vale y solo puedes jugar con Zeno y cartas que tengan universe vale si no no vale no tienen especial cost vale pero solo en las universe eh para Zeno que no tienen costo especial vale guay bueno oye no está mal no está mal es difícil de jugar seguro vale absorción forzada de migra tiene triple strike ojo si es un demonio dios y ataca y tienes 15 o más black cards en el warp eliges todas las battle cards del oponente ignorando barrier y las combas en tu combo barrier joder esto esto es un finish esto es un finish pero vamos totalmente que bueno el masquer saiyan vale una vez por turno si tu tienes puesta una carta en tu energía vale y you have placed a card in your energy area during your third phase this turn and you have less energy than the open so you want of your open energy and say it to the warp es decir si yo pongo una y ha salido el y tengo dos y el tiene tres por una objeción o cualquier cosa yo pongo la segunda y una vez por turno lo que haces es a tomar por culo vale así que tomar por culo esa energía y igualaría no obstante las cosas esta carta es muy buena vale evoluciona vale se saca esta evolución y tu oponente elige una carta de la mano la pone en el drop area y eliges hasta una carta una battle card del oponente con una energía de tres o menos y ganas el control de ella como mola esto de towa me encanta la destrucción forzada de mira que también evoluciona tiene triple strike y cuando una carta evoluciona vale si tu líder es towa o un androide y tienes diez o más cartas en el warp de negras tu oponente elige tres cartas de su mano y la pone en el warp joder que bueno vale topo a un lisset que también es evolve barrier blocker joder joder madre mía chico y encima gana doble strike y critical si tu líder es cuando evoluciona si tu líder es del universo 11 y tienes ocho o más universos 11 en el drop area roba dos cartas y para la duración de ese turno doble strike y critical tío que puta locura bueno aquí tenemos para completar vale me está quedando un vídeo súper largo pero es que no puedo hacerlo de otra forma chicos a lo mejor lo divido en dos no lo sé no lo sé me cago en su prima se me ha movido la caja y me ha movido todas las cartas a ver vamos a ponerlo bien eso es ahí esto aquí esto aquí y eso es vale estos son los tokens vale tenemos los de ghost miren cinco creo o seis los de célula los shadows los meda vale los chiles así que aquí los tenemos todos no está mal no está mal no está mal oye esto mola porque ya no tienes que jugar con fichitas así y tal así que y cinco es bastante cinco es bastante para poder jugarlos bien yo puedo jugar bien pero bueno hasta aquí las cartas así que vamos a ver que más hay mira también te regalan esto que son para ponerlas en el álbum y poner las cartitas vale que te vendrán pues una diez doce super bien vale super bien espérate que lo he hecho para atrás que ahora ya no son cartas vale que vienen para archivador de lujo pero de lujo vale esto es lo que os he dicho de como se tiene que poner para que en la caja te doblándolo y tal te quepan cartas y puedes guardar todo perfectamente así que guay esto lo miraré después a ver que tal y aquí viene lo mejor de todo que a mi me encanta o sea es impresionante pero impresionante madre mía chica un archivador tío un puto archivador mazo pero mazo de guapo pero muchísimo o sea es hiper bonito yo no sé tenía pensado que eran dos pero me da igual es que es precioso o sea vienen todos todos los importantes están aquí así que que yo sepa no hay nada más dentro de la caja vamos a revisar que este todo no se hayan timado claramente vale si uno con el estampado perfecto si cinco cartas diferentes del líder hecho veinticinco battlecars hechas una foil y tres que no así que guay vale bien cinco diferentes tokens hecho muy bien y aquí tienen todos 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 todo lo que hay voy a acercarlo un poquito para que lo podáis ver vale aquí aquí lo vemos todo lo que viene así que nada chicos hasta aquí este unboxing muchas gracias a todos y nada chicos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!